Y para la gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos con un vídeo muy especial porque vamos a ver a niños cayendo en bromas y personas más o mayores, pero vamos a empezar con una recopilación de niños en TikTok, dúos que las madres les engañan a los niños y bueno, vais a verlo, es muy gracioso, si queréis ver más vídeos como este, deja un pedazo de like y suscríbete si no te has suscrito de verdad que te va a flipar y te va a encantar y te va a sacar una sonrisa porque son muy pero que muy divertidos Vamos primero con la broma de los niños y después con la broma de las madres, ya veréis el porqué, empezamos Fíjate Oigan, sí voy a ir a la fiesta, pero me voy a llevar a Braulio No quieren, no quieren, muchachos Qué penita me ha dado el niño, tío, me ha dado mucha penita Ya compré la cerveza, lo único problema es que nos toca llevar a Dylan Hola ¿El niño ese, loco? Andrés, yo voy a la isla a la fiesta, pero me voy a llevar Oigan Tiene que ver mucha penita Pues sí voy a ir, pero tengo que llevar a mi hija Blanchet Un ratito Oigan, no te vayas No, pues sí quiero ir a la fiesta, pero pues me dejaron cuidando al Dani Pero sí quiero ir, pinches puto Voy a ir a la fiesta Niño La fiesta, pero me toca llevar a Joel Yo soy precioso Hola amigos Yo soy precioso Ya casi salgo, pero les iba a decir que me toca ir con Emma Ay, pues yo soy viciosa Amigos, ya voy Pero tengo que llevar a Salome Porque la tengo que tirar ¿Qué pasó? ¿Pero por qué le pueden hacer? Sí voy a poder ir, pero voy a tener que llevar a Jimena Hola Hola No quieren Oye, pero puedo ir con el Martín Y hola Soy Martín Nilo y me porto bien Qué penita Eso se nota que son reales Chiquillos, sí voy, pero voy con la Flo Que no puedo salir sola Oigan, ya cambié de plan Y si voy a ir a la fiesta Pero voy a llevar a Sebas conmigo Me pongo bien Ay, no Ay, que me lo como Acaba que hoy no Yo voy en un ratito Voy a llevar a Mia conmigo Porque la tengo que cuidar ¿Verdad? Sí voy a poder ir Pero pues tengo que llevar a Papi No se preocupen Yo os voy a decir Hola Chicos, sí voy a ir a la fiesta Pero tengo que llevar Sí voy a ir a la fiesta Pero voy a ir con Aitana Puedo a mí Puedo, puedo, puedo 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 Sí voy a ir a la fiesta Pero me voy a llevar a Renata Ah, sí Sí voy a ir a la fiesta Pero tengo que llevar a mi soberanita Renata Es ella ¡Puedo! ¿Qué? Sí voy a ir a la fiesta Pero voy a llevar a Adel ¡Puedo! Ahora vamos con bromas en TikTok hechas a madres Ya sabéis que hace tiempo salió un filtro que te salía como una especie de mensaje arriba Como un mensaje directo que te habían enviado Tú puedes poner el mensaje que tú quieras Y bueno, vamos a ver la reacción de la madre a cositas de madres y de padres Mira Condones no tardes Enrique no me baja ya la cacamos Mira, mira Enrique ¡Enrique! Ven por favor ahorita ¡Dios! ¡Ven! ¡Dios! La atención, eh Dime, ven ¿Qué chingados es eso? ¡Léelo! ¿Qué? ¡Léelo! Dice Enrique, no me bajas Ya la cacamos Te ve ¿Vol de aquí? ¿Te hace un filtro? A ver Espera Déjate la gana a Renkin Lo que también ella Ah, grítale Grítale al apoyo ¡Madín! ¿Qué? ¿Qué? ¡Renkin! ¡Regina! ¡Dios! ¡Claro! ¡Dios! Es que ese filtro fue muy guapo Porque no No sabías que era ¡Guau! ¿Cómo la cambió la cara? ¡Qué fúbido! ¡Córrele! ¿Cómo la cambió la cara? ¿Qué onda? ¡Maldita! ¡Es una broma! ¡No! ¡Uy, qué pena me ha dado la madre, tío! ¡Uy, qué pena me ha dado la madre! ¡Oh! Se me ha saltado una lágrima y todo Porque he visto el sufrimiento de la madre En plan ¡Buah! ¡Dios! Me ha matado, eh Edgar, creo que estoy embarazada Tengo retraso de dos meses Bueno ¡Edgar! ¿Quién es Andrea? ¿Eh? ¿Quién es Andrea? ¿Andrea? ¡Andrea, Andrea, Andrea! ¡Andrea M! No sé Dice que está embarazada, güey ¿Qué? Dice que está embarazada Que tiene dos Retraso de dos meses ¿Quién es Andrea? ¿Quién es Andrea? Te he dicho del condón Que uses condón Toda la vida Te lo he dicho Sí, sí, sí ¿Entonces qué pasó? Pues no sé Mira Andrea M ¿Quién fregamos él, pues? Yo no sé de ella No te rías No te rías ¿Quién es? ¿Quién es Andrea? Día, día, día Es una broma ¡Dio! ¡Paboso! ¡Paboso! Amor, ¿tú sabes cómo se dice Pasó una estrella en caverní... Ah, espérame ¿Cómo que a ver? Espérame ¿Qué pedo, Rafa? ¿Quién es esta? ¿Por qué te están mandando corazones, cabrón? ¿Por qué te están mandando corazones, hijo de la verga? ¿Ya le dijiste a mi señora que está embarazada? ¿Ya le dijiste a mi señora que estás embarazada? Ay, plebija Es su perra madre Nomás que me diga salido con un domingo 7 El hija de su chingada madre ¡Pachi, ven para acá! ¡Dio! ¿Qué asunto en un momento? ¿Pero esos insultos? Ahí sé yo A ver ¿Cómo que perdiste la beca? Pues hay que... ¿Es en serio? Sí, pero voy a pedir otra No, no te van a dar otra Agarras tus cosas y te vas Ahora, ¿a dónde me voy? Pues a ver a dónde Yo te dije que si perdías esa beca te ibas Yo no puedo pagarte esa escuela Y te lo dije desde un principio Así que órale, llégale No manches, mamá, ¿dónde me voy? No, ya, es en serio Estoy súper enojada contigo Te lo dije muchas veces Que lo único que tenías que hacer era conservar esa beca ¿No la vas a conservar? Llegale Vale, tú me dices cómo va Oye, ya sabe tu mamá que te tatuaste una serpiente ¡Mariana! No, no, no ¿Cómo es posible que una serpiente? No, 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 no No, mamá Mamá Bueno, gente, espero que os haya gustado esta broma Si queréis más, yo traigo más La verdad que son muy graciosas Un beso, un abrazo, un te quiero, un adiós Ya sabes, abajo en la descripción está el vídeo original Y si quieres más bromas Solo tienes que dejar un like Y te tienes que suscribir Hasta luego, chao, chao Suscríbete 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 Si te has reído, aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete